Bienvenidos de nuevo a mi canal, el día de hoy vamos a hacer una soldadura con backing aquí tengo preparadas nuestras láminas, entonces quieren saber cómo se realiza ¡Acompáñenme al vídeo! 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 de nuestro electro respetando sus 45 30 grados algunas personas utilizan 15 o más pero siempre vamos a llegar una pequeña inclinación en este sentido la inclinación también depende de nuestro amperaje pero es algo que vamos a ver muchísimo más adelante mis amigos entonces ya estando todo preparado vamos a dar inicio a nuestra soldadura bueno a medida que vayamos avanzando en nuestro vídeo les voy dando algunos consejos vamos a resaltar algunos puntos que son muy importantes a la hora de realizar una soldadura con backing recuerden siempre utilizar los elementos de protección adecuados como guantes casco para soldar el mandil las gafas de seguridad recuerden que vamos a trabajar y vamos a trabajar con demasiadas chispas entonces es necesario tener nuestras gafas también la limpieza vuelvo y lo resalto y lo vamos a tener presente limpiar adecuadamente la superficie a soldar para eliminar cualquier suciedad de óxido o grasa que puede afectar la calidad de nuestra soldadura algo también que hemos de tener presente es a la hora de soldar ajustar correctamente la corriente y la velocidad de alimentación del electrodo para asegurar una soldadura de calidad recuerden que estamos aquí utilizando la técnica de zig zag utilizar una técnica en zig zag para distribuir el calor de manera uniforme en toda la pieza este es el fin principal de hacer nuestra soldadura en zig zag practicar movimientos suaves consistentes con el electrodo manteniendo un ángulo aproximado ya lo había ya lo había dicho entre más o menos 15 25 o 30 grados en este tipo de soldadura es muy importante tener esto en cuenta a medida que vayamos avanzando en nuestro vídeo les quiero recordar que es muy muy importante inspeccionar regularmente la soldadura para detectar posibles defectos como porosidades o faltas de fusión y corregirlas inmediatamente si es necesario bueno acá como se pueden dar cuenta ya hemos terminado nuestro primer cordón de soldadura o empezar a rellenar aquí por la parte izquierda y luego por nuestra parte derecha entonces ahí vamos a seguir avanzando quiero que estén muy atentos más adelante vamos a poder ver con un filtro cómo se realiza el chicha o el movimiento para rellena para hacer este tipo de relleno en esta junta entonces estén muy atentos al vídeo también es importante la limpieza es necesario limpiar nuestra soldadura porque el proceso de soldadura genera muchos residuos como escoria óxidos y otros contaminantes que pueden afectar la calidad y la resistencia de la unión muy recomendable estar limpiando constantemente nuestra soldadura ya que una soldadura sucia puede provocar problemas de adherencia y cada cordón cada vez que nosotros apliquemos un cordón de soldadura mucha limpieza de limpieza es muy necesario lo que puede comprometer la integridad de la pieza también la pieza soldada y es importante la soldadura para garantizar una unión fuerte y duradera y de alta calidad muy importante siempre limpieza esta soldadura también se puede aplicar en varias posiciones se puede aplicar prácticamente en todas las posiciones vertical tanto ascendente como descendente horizontal sobre cabeza se puede hacer prácticamente en todas las posiciones también se puede hacer en varios procesos de soldadura lo podemos hacer con flusco lo podemos hacer con mic con tic y acá como lo estoy realizando yo con electro mano al revestido ok se den de cuenta como esta quedando nuestra soldadura entonces acá en este punto ya llevamos tres cordones uno central que fue rompiendo los biseles y fundiendo los biseles y acá vamos a mandar otro a este lado a este lado recargado contra nuestro primer cordón y contra la platina y acá este segundo cordón contra la platina y contra nuestro segundo cordón que hemos aplicado acá entonces voy a proceder aquí voy a aplicar otros dos cordones tras la pausa y vamos a ver cómo continuamos con nuestra soldadura aquí está давайте saqueando nuestra soldadura Ahí está Voy a aplicar un último cordón acá Y luego procederé a rematar nuestra soldadura Acá en este punto Ahí la he limpiado He falsado nuestra fundidora Entonces ahí está nuestra soldadura Y ya está Bueno acá estoy haciendo los últimos detalles de limpieza He decidido pasar la pulidora Porque tenemos bastantes salpicaduras Tenemos demasiadas proyecciones Entonces antes de realizar nuestros últimos cordones Yo voy a pegar una pequeña emparejada Para que nos dé una mejor apariencia al final Bueno acá ya llegamos a nuestra etapa final Estos son los antepenúltimos cordones que hemos realizado Voy a colocar un filtro Para que puedan ver ustedes un poco De lo que se ve detrás de la careta Acá está nuestro arco Como lo podemos ver detrás de nuestra careta Aprovechando que estamos acá Las personas que me han acompañado a lo largo del video Les voy a dar una información muy importante Acerca del arco que estoy trabajando yo La máquina la tengo conectada a 228 Estoy trabajando por alidad invertida Nuestro electrobal positivo Para que me pueda dar una mejor presentación a nuestra soldadura Estoy trabajando un amperaje entre 140 y 160 amperios Esta información es demasiado importante Para las personas que quieren realizar este tipo de soldadura Recuerden que fue electrodo 7018 De un octavo Voy a estar compartiendo esta misma información que les doy La voy a dejar abajo En el buzón de comentarios En la descripción del video Para que se acerquen allí Y puedan ver La información que estoy compartiendo aquí A través del video En la descripción del video Las Numbas ¡Suscríbete! Bueno amigos, acá se pueden dar cuenta de cómo saquean nuestra soldadura Me queda por aplicar el último pase de soldadura Terminé con tres cordones Entonces, ahí voy a terminar con tres cordones Entonces, vamos a rematar nuestro soldadura Casi dos con tres cordones Los frescos ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra probeta, este es nuestro último cordón de soldadura Voy a proceder a limpiarla Voy a despuntar donde arrancamos y al final de nuestro cordón de soldadura Voy a retocar algunos detalles de limpieza Y voy a proceder a presentársela Para que ustedes le puedan dar un vistazo final A nuestra soldadura en el video el día de hoy ¡Gracias! Bueno amigos, acá como se pueden dar cuenta ya está nuestra soldadura terminada Entonces quería recordarles que la presencia del Baki nos ayuda mucho A controlar nuestra forma del cordón La soldadura mejora la penetración y fusión de nuestro metal base Nos ayuda también a mantener la integridad de la estructura de la pieza soldada Espero que este video les haya ayudado Un video más para nuestro canal Ahí está Espero que nos podamos ver en un próximo video Y no se les olvide suscribirse, darle like y compartir Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto amigos